Rafael Negro está puesto pa' ti. Espérate, 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 aguántate, aguántate, que el pica pollo... Yo no he comido todavía, yo no he comido. Agarra el micrófono, agarra el micrófono, agarra los dientes de ese micrófono tuyo como si fuera el mulo de pollo que tú estás vendiendo. Claro. Y, ¿qué es lo que dime de ti? Todo frío. Peregrino MD. Peregrino MD. Peregrino. Nosotros sabemos que un peregrino anda rodando realmente. Claro. De peregrinaje. ¿Usted lo sabe, Fato? Normal. Señor, el Fatónico se va a huir, no se va a ver porque él tiene problemas ahora mismo. Ok. Tiene un fallo de que no quiere que lo vean porque viene en Gispeta Nueva y no quiere que los tumben por ahí por si acaso. Tiene su flow. Eso me gusta diciendo eso. DJ Fatónico. No, lo más duro, Santo Domingo Este, el DJ más duro de Santo Domingo Este, mi hermano, DJ Fatónico. Peregrino. Antes de que tú empieces, gracias a Papá Dios por dar... Gracias, Papá Dios, por estar aquí y por darme la oportunidad, Raffi, de estar aquí en tu programa. Realmente, realmente nosotros siempre le damos la gracia al Todopoderoso, el que todo lo puede, el que todo permite que suceda todo lo que está sobre esta tierra. Eso es así. Si tuviera cuartos me compraron un picapollo. Si tuviera cuartos me compraron un picapollo. Fui a la iglesia. Peregrino. ¿Cómo así? Que fui a la iglesia. Sí, te convertiste en algún momento de tu vida. No, 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 no. No. A sinceridad, no. No. Pero soy una persona que confía plenamente en Papá Dios. Eres creyente. Claro, claro. Creo que todo lo que me sucede viene de él. Viene de él. ¿Qué edad tú tienes, peregrino? Es necesario. Es necesario. Es necesario. Piqueta Lirical estuvo acá antes de ti. Dijo, yo tengo 20 años. Piqueta es un chamaquito. Mucho, mucho, mucho talento. Ok, 33. ¿33? Sí. ¿Es la edad de Cristo? 33. 33. All right. Peregrino, peregrino, ¿qué deporte jugaste? Deporte no, lo mío todo el tiempo ha sido música. Música. ¿Nunca hiciste ningún deporte? Ningún deporte. Ni siquiera dominó jugo. No, el patinaje. Me gusta patinaje y estamos activos con eso. Ok. Pero música. Yo soy percusionista, vengo de padre músico y así la vuelvo. Espérate, tú eres músico. Sí. ¿Y por qué es raro encontrar músico en música urbana? Primero tenía una horqueta de mambo. Ok. O sea, no. Como vengo de padre músico, ¿verdad? Sí. Yo tocaba con mi padre, salía desde los 12 años. Ok. Me llevaba, yo tocaba en varias horquetas que se forman en los barrios, si tú sabes. La percusión y después decidí hacer mi propio proyecto. Hice una vaina que se llamaba un grupo de reggaetón del barrio, pero se quedó ahí. Profesionalmente vine con mambo. ¿Viniste con mambo? Con mambo, sí. Con el mambo, como el estilo Omega. Incluso los primeros discos que hice en vivo me los tocaron los músicos de Omega. Ok. Sí. ¿Y por qué hace el crossover entonces? Tú sabes que el mambo tuvo una baja y al tener la baja uno, tú sabes que no es lo mismo tú cantar dembow y que tener un proyecto de dembow que de mambo. Tú sabes que cuando se trata de grabar un disco ya tú sabes. Hay que tener un billete. Hay que tener un billete. Si no lo hace secuenciado y no sale igual. No, nunca. Hay problema. Y nosotros, gracias a Dios, grabando en vivo, teníamos la oportunidad de que tenía un coro de joseadores porque nosotros hacíamos actividad. Incluso, no sé si me voy a adelantar con la entrevista, pero Chiquito Timban me tocaba. Chiquito Timban. Y el Manuel Fría. Te tocaba. Antes de estar pegado. Tú sabes que eso es un ventú. Le llaman un ventú. Sí. Fulano. Sí. Dale para acá, Fatónico, tú me presentas. Ellos tenían un grupo como de tocar y siempre la actividad en vivo no la tocaban ellos. Chiquito Timban. Ajá. ¿Y qué tú sientes cuando veas Chiquito Timban allá arriba? Y tú goceando aquí abajo todavía. Pero hay algo más fuerte todavía. Que en el lanzamiento del proyecto de mambo. Sí. El Alfa era. ¿Qué año fue eso? Eso fue en el 2009. 2009. Sí. El Alfa era Artista Invitado. Artista Invitado. ¿Dónde fue el lanzamiento? Eso fue en el Pailón de Jaina. Pailón de Jaina. Pailón. Pailón. En el Pailón allá abajo. Pero. Pailón de Jaina. Sí. Sí. Espérate. Ahí es que sale Coche Bomba en el 2009. Sí. Porque Coche Bomba. Yo recuerdo. Yo veo. Después de la actividad del evento. Porque él tenía varios discos. Pero Coche Bomba salió como un par de meses después. Sí. Que pasó ese evento que te estoy diciendo. Ahí en ese evento que tengo una boleta aquí viejísima. Ok. ¿Por qué tú andas con esa boleta? O sea. Qué sé yo. Esa boleta me enseña que uno tiene que ser humilde. Porque tiene que ser humilde y que uno puede lograr la cosa. Porque, por ejemplo, yo era la vaina en ese entonces. Tú era la vaina en ese. Sí. Yo era la vaina. Tú era el que. El lanzamiento era tuyo. Al Alfa lo montaron ahí. Yo montaron. Para relleno. Para relleno. Alfa y Eddie Wilson. Eddie Wilson es hermano de Chiquito Timbán. Sí. Que es un chamaquito que mete mano también. Mira que este tipo loco con el Alfa. Ese es mi altita. No el tuyo. El de todito. Porque es que se la vaina. Ok. Ese es mi altita porque yo duré. Yo duré muchísimo tiempo viviendo en el 12. Ok. Y él y yo hicimos una buena química. Muchísimo antes de pegarse. Bueno, que él fue hasta. Él fue mecánico. Yo cuando en ese entonces conducía a Pazola. Él fue mi mecánico. No, porque el tipo tiene, tiene, tiene. Él la tiene en verdad. El tipo un fajador. El Alfa no es el tipo que la gente ve realmente. Emanuel Herrera. Sí. No es el tipo que se monte en la tarima. No. Muy diferente. El Alfa un joseador. Pero está bien. Quitamos el Alfa. Seguimos en peregrino. ¿Por qué me hablaste de humildad? Anda con la boleta. Te hablo de humildad. Te le echaste con el Alfa en ese momento. No, no, no. No, para nada. Ajá. Incluso te digo que me siento sumamente orgulloso. Y esa boleta es una inspiración a yo no declinarme, no di que soltar la música. Sí. Porque el Alfa, te quiero decir que yo era la vaina, ¿me entiendes? Sí. Él era invitado mío. Y hoy en día el número uno en RD. ¿Qué edad tú tenías ahí? ¿Qué edad tú tenías en el 2009? No, no, no. Tengo que sacar coentos. ¿Cómo que tienes que sacar coentos? En 2009, espera. ¿En qué año tú naciste? Vamos a ver. Ahí de mente, de memoria de una vez. ¿En qué año naciste? En el 85 seguro, 86. Más o menos. No, no, no. Espérate, espérate, espérate. No hay más o menos. No me hablas de ti que en fecha de nacimiento hay más o menos. Está bien, no nos vayamos tan profundos. Espérate, espérate, espérate. Espérate que yo lo que soy es un corredor de campo y pista. Dale. Yo no soy nadador, pues ahí me profundo. Ok. No. ¿En qué año tú naciste? Te estoy hablando que tengo 33. No, por tu fecha de nacimiento. Fecha de... Tu año, en el año que tú naciste. Yo nací en el 81. Yo, este servidor que está aquí, nació en 1981. Sí, como... No, si tú llevas a 85, tienes... Espérate, despuérate. No, no, no. Devuélvete. Devuélvete, hombre, devuélvete. Devuélvete. Es el yo-yo, lo tengo yo en la mano. Es lo que no quiere decir a su edad, pero no traje de gilas. Pero es que soy yo-yo. Ok, sencillo. Pérdeme tu cédula. No, tranquilo. Pero es lo que tú quieres decir a la edad. Yo tengo ese sueldo en el año. Pero que este muchacho es hijo tuyo. Claro. Ese es el hijo tuyo más grande. Es así, eso es así. Entonces, no importa la edad que tú tengas como artista. Lo que importa es que tú tengas ese deseo. No, no, claro. Tengas esa hambre de crecer. No, es que, mira, siempre es un mío. Sí. Yo lo doy gracias a papá Dios. Donde quiera que nosotros llegamos y cantamos, hacemos un show, la gente nos recibe bien. La gente nos recibe bien y porque uno tiene tanto tiempo troteando que ya tiene movimiento escénico, ya es algo profesional lo que hacemos. Es que tú eres un músico, tú eres un artista en sí. Tú tienes conocimiento de música. Tú tienes que dominar ese escenario. Sí, claro, claro. Los muchachos que hacen música urbana, óyeme, no son, no tienen conocimiento de música. La mayoría. Y otro punto, cuando se montan en el escenario, no lo dominan. Exacto. Es poco a poco, joseando. Sí. Que ellos van aprendiendo. Tú no. Desde que tú te montas, mira, usted se va a sentar. Yo sé cuando algo está. Te ponen una silla. Es más, que yo te digo algo, Rafi. Dime. Tú le preguntas a cualquier artista que tú sientes aquí. Sí. ¿Qué es música? Y es difícil que te digan. Pero muy difícil. Muy difícil que te digan. Cuando tú le dices tempo a un muchacho de esos. ¿Qué es lo que? Tempo. Ah, tempo es el artista. Sí. Tempo. ¿Entiendes? Sí. El compás. ¿Qué? Un compás. No, lo que yo uso aquí. ¿Entiendes? Es un problema, hermano. Cuando yo hablo contigo, ya tú eres un tipo que tiene conocimiento de música. Ya tú me estás hablando de 2009. Que tú haces un lanzamiento con una agrupación de Mambo. Sí. Y hoy está haciendo música urbana. El Mambo es urbano también. Aunque te digan, no, no es urbano. Está bien. Ponlo como merengue. Merengue, merengue prácticamente. Porque tú tienes una orquesta atrás con un paquete de tigres. Un paquete de tigres. Nosotros no, 15 por todo. Un paquete de tigres atrás. Eso era una orquesta. Cosa que no tiene la música urbana en sí. Que tú tienes cuatro o cinco. Es una presión, en verdad. Cuando esos músicos suben, que tú te presentan y suben los músicos. Hacen ese opening. Mira, es una presión. Con eso es algo lindo. Esa es la real música. ¿Me entiendes? Claro. ¿Entiendes? Óyeme. Excelente esa parte. Esa hambre que tú tienes. Veo que tú no has desmayado. No has terminado. No, ¿por qué? Mira. La música es un negocio. Sí. Pero a pesar de eso, yo amo lo que hago. Yo vivo la música, ¿me entiendes? Porque a pesar de que es un negocio y estoy tratando de superarme, porque hay una madre que ayuda. Tengo tres hermosos niños. Gracias, papá Dios, que quiero a posicionarlo, tratar de darles un estudio bien. Tú sabes que el país, cada día más la cosa va evolucionando. Tú tienes tres niños. Claro. ¿De qué edad es? Uno de siete, ocho y uno de diez meses. Siete, ocho y diez meses. Sí. Hay que comprar leche, Fato. Sí. Punta alegre. ¿Eh? Punta alegre. No, no, porque son tres que tienes. Son tres y a la edad de él que tenga tres, puede hacer tres más, ¿tú me entiendes? Yo tengo uno y voy forzado. No, ¿cómo que? No, relaja, ¿cómo que voy forzado? Es que tú vives con tu mamá, Fato, todavía. ¿Con quién? Con tu mamá, ¿ah? Pero mi mamá va lejos. ¿Qué es que te llama a diario? A comer. Sí, pero eso es que ella me dice, vengan a comer para acá, para la casa. No es que ella vive conmigo. Yo vivo solitario. Tú eres como el lobo. Como la mala reja. Ay, padre. Solitario. ¿Y con quién tú vives, peregrino? Ahora mismo vivimos solos. Peregrino, peregrino, vas a tirar la vieja al suelo, ya. Sí, sí. La vas a sacar de la casa, peregrino. No vivimos solos, en verdad. ¿Y dónde? Soy el mismo en Jaina. ¿En Jaina? Sí. Ok, tú eres de allá, de la pared de Jaina. Exacto, pero ahora mismo estamos viviendo en un sitio que le dicen El Cajuelito. El Cajuelito, allá atrás. Claro. Sí. Vimos por ahí tranquilos. Te sale mejor que salir por la circunvalación, si tú estás montado. Todo me queda cerca ahí, la circunvalación. Tenemos un sonata que le damos para donde sea. Sí. ¿Y de qué está comiendo? Aparte de que está haciendo música y plegando. Uno, José, que vende los tenis. Compré el por mayor y le vende, tú sabes, a los panas. Si tú no tienes, tú no tienes una tiendecita. No. Virtual. Prácticamente tenía una, pero más estamos trabajando lo que es ya virtual, así como él dice. Fulano, tú lo subes. Mira lo que tengo. Tengo la verdadera grasa. Sí. La leche, mírala aquí. El flow. Y ahí viene Fato, tira. Tráeme uno. Creo que cuál es el precio. Prachá. Ay, Peter, ay, Peter. Estoy viendo a Peter vendiendo. No, no, no. El José. ¿Peter vendiendo? ¿Qué anda? Es el José del que no quiere hacer lo mal hecho. No, Peter, tú no. Peter, Peter. Peter. ¿Peter? Ah, sí. No, sí. El José del que anda. El día duro, el día duro. El día duro. El día duro. El día duro. Peregrino, veo que tiene el pica pollo. Claro. Aparte del pica pollo, ¿qué otros temas tú tienes? Tenemos Toy Cobrado por ahí, que el Cherrie que presenta ese disco. Tenemos Bim Bim. Hay un sinnúmero de discos ahí que... Están esperando que papá Dios nos eche la gotica para prender. No tiene un representante, tú. Tengo personas que me dan la mano, pero no di que un inversionista, di que... Tengo personas que sí tengo que agradecerles que es papón de Estados Unidos y Semana Récord. Y che, tengo gente que creen en lo que yo hago, pero no es que tienen el dinero para... Tú sabes, di que para... ¡Bum! ¿Tú me entiendes? Tú con tanto tiempo en la música ya, Peregrino, ¿no has conseguido todavía un tipo que crea en ti? Tengo un poco de miedo con eso, porque ya uno conoce del mercado. ¿Te engañaron? No, no tanto que me engañaron, sino que uno conoce. Y tú sabes que a veces yo no trabajo por emoción. Ok. O sea, en el sentido de que ya aparece un tipo que tiene la última jipeta, dice que ven. No, a mí hay que trabajar con eso, porque uno tiene talento. Y ya que uno tiene tanto tiempo esforzando, no es bueno que tú vengas y deposites en un contrato que... ¡Bum! Que te pongan a coger lucha y trote. Y mira que tú vienes de un tiempo donde se engañaba mucha gente. Claro, claro. Pero de a duro. Pero claro que sí. No sé si Omega cayó en ese coro también. Pero hubo un paquete de artistas. Yo creo que sí. Hubo un paquete de artistas aquí que lo firmaron. Pero mucho, mucho. Muchísimo. Ay, Dios mío. Todavía ahora están cayendo los muchachos porque no quieren leer. No, todavía, todavía la fecha que desde ese entonces todavía va a ir a ver la fecha que están todavía cumpliendo contratos. Ay, Dios mío. No, un abuso, un abuso totalmente. Muchísimo. Veo que está picando, veo que tiene el TikTok prendido. Sí, tengo el TikTok prendido. Tengo el TikTok. Nueve millones. Subía nueve millones esta mañana. Esta mañana fue con un video que se fue mega viral. Un simulacro como un accidente al final matando un pica pollo. Para que tú veas. Si tú vieras cuando me compraron un pica pollo. Si tú vieras con un mulo, imagínate yo con un mulo. Sería bien eso. Pensé en chimola ahora. Pensé en chimola, Dios mío. ¿Cómo lo cantó ese? Entonando, entonando. Porque tú sabes que estos tipos entonan. Pero el que tiene conocimiento de música, el que no tiene, que lo que va a entonar. No quieren, no quieren. Melodía, ¿para qué melodía? El que no sabe de música entona un pica pollo. No, y mira. Yo estoy haciendo como una historia de TikTok. Sí. En verdad, se llama lo que pasa, los procesos que pasa un artista antes de tener éxito. Y la gente le está dando seguimiento porque ahí yo me, estoy vivo con una tipa, el arroz con huevo, que nada más hay 50 para el desayuno. Tú sabes, todos esos procesos que la tipa se llena, que llama a la amiga, que estoy harta de este tipo, nada más es música y yo no voy al salón. Tú sabes, todo eso lo pasa un artista que está de cero. Y estoy haciendo eso y la gente le está haciendo mucho coro. En verdad, porque tú sabes que si tú no quieres hacer lo mal hecho, no quieres debiarte por un camino, palomo. Es forzoso en este país, la vaina, nosotros, nosotros, para tirar para adelante, las oportunidades son calvas. Sí. Y yo tengo saco de cabello. Y las esperanzas de nada. Sí, yo tengo saco de cabello, ¿me entiendes? No sé si entendiste el refrán, pero está motivo. Pero hay algo importante. No se puede tener miedo. No, no, no. No hay miedo. Ya que tú eres un tipo adulto. O sea. Vienes de allá atrás. Sí. Muchos muchachos cometieron delitos y hoy son estrellas en la música urbana. Exacto. ¿Te tocó a ti pasar por un proceso de eso? Gracias, papá, Dios, no. No. Porque tengo una madre y un padre que te quemaban bacano cuando tú llegabas con algo. Y ese celular, no, ¿cómo lo encontré? Mentira, vamos a ver quién te buscó ese celular. Y te daban lo tuyo. Que tú en el momento te llenabas, pero ahora tú lo entiendes, ¿me entiendes? Que eso es lo que pasa, que fácilmente una persona, un niño llega con algo y llegó y normal. Tú me entiendes. Y después que viene el problema. Entonces, gracias a Dios, mi padre y mi madre, siempre que se lo agradezco hasta el final. Yo no critico a la persona que lo hace. Yo hago la cosa porque yo siento que lo quiero hacer. No porque papel TNC, no soy así, papel TNC. Me dieron una educación, en verdad. Y nunca, 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 gracias a Dios, he caído en pasos malos. ¿Cuántos hermanos tú tienes? Somos siete. Este está ahí hablando. Es de a muchos. Es de a muchos que están tirando. Es de a muchos que están tirando, ¿eh? Aparte de esto, siete muchachos. Sí. ¿Tu papá y tu mamá conviven todavía? No. Pero duraron, duraron un tiempo bien. Bien. Y a nosotros con edades, ¿tú me entiendes? Y mis hermanos tampoco han delinquido, ninguno. ¿Se casó el viejo por fuera? El viejo, tú sabes que lo... ¿Cómo que yo sé que...? Yo no sé. Tiene dos... Yo no sé, ¿por qué el mío no lo hizo? Tuvo dos muchachos por fuera. Ay, mi madre, ¿y qué dijo la vieja? Pero, imagínate, que al final, dime... Porque nosotros somos siete de padre y madre. Ajá. Mi papá fue el que tuvo dos hijos. Dos pollitos, tiró dos pollitos con una gallina por ahí. Pero mi mamá es de oro, manito. Es de oro. Vale oro la doña. Es de oro. Esa doña, yo quiero... Mi progreso está ahí, yo quiero progresar para poner a esa doña bacana. ¿Qué número tú eres en la casa? ¿Qué número de hijo eres? Yo soy el... El primero, el tercero, el cuarto. El cuarto. El cuarto. Quiere decir que hay tres más joven que tú. Más viejo. Sí, tú eres del medio. Tú eres del medio. No te hagas loco. Ok. Si son siete. Sí, sí, sí. Tú eres del medio. Sí, sí, sí. Hay tres para arriba y tres para abajo. ¿De base? Eso es así. Rafi, yo sé que el Alfa va a escuchar esta entrevista y yo quiero... Tiene que decirle algo al Alfa. Claro, claro. ¡Atención, Emanuel Herrera, el Alfa! Sí, quiero mandar... Emanuel, Emanuel, recuerda, vimos Cochebomba, vimos todo, pero el peregrino quiere decirte algo. Sí, que en verdad necesito que tú le des un toquecito a mi carrera. Que yo sé que con tú ponerle la mano, que Dios permita que tú le des un toquecito a mi carrera, la cosa va a cambiar porque nosotros tenemos el talento y tenemos el potencial. O sea, solo nos falta que la gente conozca de nosotros y yo creo que tú eres la mejor fuente para nosotros terminar de lograr el éxito. Si tú ves el mensaje, peregrino me de, tú me conoces, queremos que tú le eches una gotica, que Dios permita que tú le pases la mano a mi carrera, peregrino me de. ¿La quieres dejar ahí? No sé. Para que sea la última parte, en la última parte lo mejor. Ah, bueno. ¿La quieres dejar ahí? No, vamos a seguir. ¿Quieres seguir? Claro. Pero déjala ahí porque si seguimos entonces hay problema. Ok. Se olvida, entonces la gente querrá seguir viendo y el peregrino se llama ahí. No quiere que. Con el alfa. No quiere que te rapee un chino. No, porque ya, tú quieres, le pediste la mano al alfa. Ajá. Si se queda en el medio esa parte, hay problema. Bueno. Yo creo que sí. Peregrino, si se queda en el medio, hay problema. Pero hay que saber. El peregrino le pide ayuda al alfa. Exacto. Ya que en ese momento, en el 2009, tú no te llenaste de aceite. No, no, no. Porque que en verdad, yo tenía una persona ahí, como te digo, personas que siempre me han apoyado y no, ¿cómo me voy a llenar? Es que yo soy una persona, ¿qué te digo? Que sé, yo sé, yo sé lo que quiero, sé lo que soy. No me interesa nada de nadie. Pero te interesa que el alfa te dé una mano ahora. Claro, claro, claro está. Porque para nadie es un secreto que el número uno y la potencia, ¿me entiendes? Que está haciendo el trabajo, gracias a Dios y el sacrificio que él ha hecho para lograrlo. Dice, y yo tengo mi cuarto. Yo sé, yo tengo mi cuarto. Yo lo que imaginé, me imaginé los yoleros, los que se fueron en la yola, diciéndole a los tipos, yo tengo mi cuarto, pero me lo llevé esto para Puerto Rico. No, yo me imaginé. Tú quieres rapear un ching. Mira, no quiero, no quiero, no quiero, porque el tipo deja un sabor ahorita. No quisiera que te me... Porque el chamaquito deja un sabor sabroso. En verdad sí, pero quiero, tú sabes, ya aproveché el espacio que la gente conozca, porque nada más hemos hablado, hemos puesto un par de cosillas. Pero mira ese, mira ese, dale ahí, espérate, ven, para que degrane ese pedazo, para que tú mismo lo degrane, espérate. Vamos a ver si él improvisa. Vamos a ver, espérate, vamos a ver, le tiene que dar. Él le tiene que dar ahí. No, él le improvisaría, voy a hacer algo positivo. Espérate, espérate, él le tiene que dar. Ay, yo. Ay. Vieja escuela, vieja escuela. No un nuevo talento, un vieja escuela. Yeah, dice. Yo no estoy contento con el acortecimiento. No he tenido la oportunidad y tengo talento. Voy a contarte lo sucedido. He trompezado mucho y por eso yo he seguido. Un domingo bien temprano como a las seis. Bajé para San Cristóbal en boca de un DJ. Me sentía bien con el flow que tenía encima. Y por el espejo vi un puerto de bocina. Me bajé de la guagua, un poquito bien contento. De lejos se me veía el flow que yo represento. El tipo estaba afuera y le dije, ¿qué es lo que? Yo busco un DJ que me da mano como él. Me dijo, yo no soy DJ, pero tengo el programa. Déjame mil pesos y ven mañana. Salí rápido y contento para esperarlo el otro día. Se va a cumplir mi sueño, se va a cumplir mi fantasía. Eso era en mi mente, lo que yo tenía. Se va a cumplir mi sueño, se va a cumplir mi fantasía. Duré como tres meses atrás del tipo. Y la pita que me hizo Mario, el de los muñequitos. Sonaba así, mimito. Sonaba así, mimito. Como Mario, el de los muñequitos. Oye, tiene que subir escalón por escalón. Aguanta galleta y mucho trompezón. Que lo que rápido viene, rápido se va. Peregrino, ¿qué contigo quiere hablar? Ah, conseguí un trabajo atrás de Radio Proceso. Con un cubano me pagaba mil quinientos pesos. Por ahí quedaba la casa de Iquera de Juan y Nelson. Tenía un demo de tres temas. Y dije, yo represento. Y cogí pa' allá como brisa que lleve el viento. Llegué a la puerta y había un guachimán. Y le dije, Don, por favor déjeme entrar. Que tengo tres temas que quiero enseñar. Me dijo, pasa, amiguito. Sigue pa'l frente. Abre la puerta. Aquí es mi mimito, está el gerente. Cuando entro dentro, un viejo bigotudo. Me dijo sin escucharlo que lo mío no estaba duro. Yo salí privado como que me hubieran dado. Y todavía no soy nadie. Estoy detrás de una tarima esperando que me den una oportunidad pa' arriba. Eso es real. Y por esto de X94.9 en el Alfa, yo quiero confiar. Le quiero pedir una mano que me dé una oportunidad. Una oportunidad. Ay, ay. Y hay que tenerla, hay que tenerla. Ey, ey, ey. Cuidado que no me quiero montar. No me quiero montar en este momento. No me quiero montar. Mira, él cantando me recordó a Neto Sorpresa. Neto Sorpresa. Es de un mismo convoy. Es de un mismo tiempo. A Neto me recordó a Neto. Muy duro, muy duro a Neto. Muy duro el tipo. Sí. ¿Verdad que sí? Entonces él dijo lo de San Cristóbal, lo del DJ. Ahí mismo me recordó ahí. Sí, y eso es real. Real, porque no te brindan la oportunidad ni siquiera. No te escuchan. No, que eso me pasó. Y te minimizan. Eso me pasó. Yo, yo, tú sabes, el estudio Juan y Nelson, que esa era la única compañía, la casa de Iquera que había aquí. Sí, no. Charly Baren cobró un dinero por ahí. Y yo conseguí un trabajo por ahí. Y cuando me di cuenta que esa gente estaba en ahí, yo dije, bueno, ya yo estoy filmado. ¿Tú sabes cómo? No, Charly. Se fue la luz. Y por ahí escribí la historia porque sucedió así en Berlín. Bueno, te encontraste con Dios. Amén. ¿Qué le pediste? Yo a papá Dios le pido lograrlo, pero que me dejes, que tratar de que no me quite la personalidad que tengo y como, o sea, porque yo tengo, yo tengo, yo tengo algo que quizás si lo digo dirán que quizás porque no tiene ni uno lo dice, vamos a ver después que lo tenga. Bueno, yo quisiera progresar porque me gusta, me gustaría como ayudar personas necesitadas. Eso es lo que en verdad yo quiero. Me siento bien cuando puedo ayudar a alguien que necesita algo, pero de verdad. ¿Tú me entiendes? Esa es una de las metas que yo tengo. Quiero lograrlo porque sí, también como te expliqué, quiero agradecerle a mi mamá que creo que uno nunca le puede agradecer a su madre, hacerle una buena casa, que yo la vea, que ella se sienta cómoda y eso lo tengo en mi mente, ayudar a personas necesitadas. ¿De qué te arrepientes en la vida? Yo de nada, a sinceridad. Si fuera presidente de este país, ¿qué cambiaría? Bueno, yo digo que aquí en este país hace falta educación, pero educación de verdad. En el sentido de que la misma, que la ley también sea para todo, no para, 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 cómo decirte, cómo aplicarte, ayúdame, ayúdame. O sea, que la ley no sea para personas. Simplemente para los chiquitos. No es para los chiquitos, sino para todo el mundo. Nunca he ido a Estados Unidos, pero hay muchas normas que hay en Estados Unidos que me gustan. Por ejemplo, yo ando en un carro, que tú sabes, si comete una infracción, que me llegue el ticket, no importa que tú seas general, militar, lo que sea, que te llegue el ticket normalito. Yo creo que eso ayudaría mucho al país. Si, si, a todos, todos somos iguales. No, no es de que indiferencia, de que fulano es militar, que yo soy hijo de un militar, no pasa, no, igual, usted hizo algo, usted va a pagar por eso. Peregrino, bendiciones, mi hermano. Gracias, mi hermano. Gracias por estar acá compartiendo con nosotros. Gracias por la invitación. Dios va a tocar tu puerta. Amén. No te preocupes. Todo aquel que cree en Dios, por supuesto que le brindan su minuto de fama. Amén. Tengo un dico, que no me lo he tatuado porque, por el mismo temor a Dios, que se llama Lo que Dios me reservó tiene mi nombre. Invito a cualquiera que lo busque. ¿Cómo dice el dico? Si, lo que Dios me reservó tiene mi nombre y nadie me lo va a quitar. Solo tengo que dar pasos firmes y no parar de trabajar. ¿Dónde le encuentra la gente ese dico? En YouTube. ¿En qué? En YouTube. ¿Peregrino? En YouTube. Y lo pueden buscar en toda la plataforma digital, también mi dico, Peregrino MD. Ese se llama Lo que Dios me reservó tiene mi nombre. Lo pueden buscar en toda la plataforma digital. ¿Tú picas por YouTube ya? No, a sinceridad no, porque el manejo de las redes ahora mismo lo estamos haciendo nosotros mismos, pero estamos hablando con una persona que a ver si nos ponemos de acuerdo. Chévere mi hermano, bendiciones. Gracias, bendiciones a ustedes también.